¡Los estamos en 3, 2, 1, 10, 2! Lamentablemente no conozco a ninguno de ustedes dos No subestivo a nadie porque sé perfectamente quién soy Soy LDK, está sonando Once Again, vivo The white boy here, homie Pero escuchame papi, suenan otra aveneda Otra vereda, vas a verme en Domino Alphi y Omega Que no nos conoces puede ser, a Dios tampoco Igual en todas las iglesias hoy en día lo veneran No se digo una cosa en la instrumental Que sos LDK, pero te saco acá del estado terrenal En el que estamos batallando nosotros De vuelta a tu nombre porque no me cansa ni un solo alboroto Te voy a ser sincero, demasiado honesto El único Dios que conozco soy yo, primo Abro mi cuerpo, sale eso Maestro de la, está diciendo lo que siento Yo soy perfectamente lo que soy, eso es bueno Vení, vení, vení para acá Firulais Dame el álbum, mirá Un par de acá Figurais Porque el disco está repetido Por favor, pa, con vos, nene Hace tiempo mi ADM he remitido Como Carly, ya acabo ya el triple Mucha boludo, vamos a abrir tu cuerpo como Jack Del reaper Ha, no más que ya de triple Ah, es trippers como vos No, 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 no Métricas que no suenan correctas Sinceramente me pareces una persona que suena demasiado incorrecta No puedo decir nada de vos Me hablan de los 90, ni siquiera entiendes de la jerga Pero letras, letras del track voy a dar En la street, ¿ves? En la street, ¿ves? Andate pa'l mar Acá no creo que puedas superar las letras Mi oxígeno de letras te va a oxigenar Entonces sos un Gil Y un payaso como It En la street, ¿ves? No, yo Ronaldinho, el FIFA Street ¿Qué van a decir? A mí, si yo acabo de dominar el beat Tiempo El jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vas a firula! ¡Vas a firula! ¡Vas a firula! ¡Vas a firula! Atg 말이 To me Termina Empe Se Sol Atg